Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo a que Jesús amaba y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a Dios Ángeles vestidos de blanco, sentado uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron Mujer, ¿por qué lloras? María respondió Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo María Ella lo reconoció y le dijo en hebreo Raboní Es decir, maestro Jesús le dijo No me retengas porque todavía no he subido al Padre Ve a decir a mis hermanos Subo a mi Padre y me Padre de ustedes A mi Dios y Dios de ustedes María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor Y que Él le había dicho esas palabras Palabra del Señor Y que Él le había dicho